¡Híjole! Ahí está El momento donde se conoce Eveli ¿Qué tan cierto es de que le mandaste unas flores? Unas flores con dólares o con quetzales ¿Qué tan cierto es? Pues sí, sí, fue cierto Sí fue cierto Le mandé unas flores Pero no me las contestó ¿Cómo te la imaginabas en persona? Más zaparrita Pero no está tan alta tampoco Pensé que estaba bien alta Pues se ve bien alta En los videos Pero sí, estamos casi de mayo ¿Y con qué finalidad le mandaste flores a Eveli? No, no, no ¿A ver con qué finalidad se la le mandaste? No, pues la amistad Allá en México así se hace Cuando ves a alguien bonita le puedes mandar unas flores Yo quisiera preguntarle ¿Qué significa chipeo? Chipeo Porque ella dijo Es que hubo chipeo entre yo y él y yo Y yo dije que ese era chipeo O sea, cuando alguien, por ejemplo, el público Los seguidores Dicen que te gustan Es un chipeo Ah, chipeo Es que yo no entendía Sí De hecho, también quiero pedirle disculpas a la gente que nos está viendo ahí en el en vivo Porque ayer me encontré a un chapín En el vuelo Y le dije Oye, dame una frase para decirte quiero a los chapines, a toda la gente Y como se dice Pues me dijo otras cosas Entonces, ahí vi los comentarios Y eso no significa Y la verdad, me disculpo porque no sabía Pero pues voy empezando Aprendiendo el dialecto Pues Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y... 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 Síganlo ¿Le dejas tener novia a Iván o no? Ay, joder, pues si no es mi hijo No, es... Es libre Es pura chamba, o sea No, él es subida esa parte Yo creo que Iván también trae algo particular Hoy No viene con las uñas pintadas Y eso creo que también Iván se pintó las uñas, Iván Se pintó las uñas, Iván Hubo algún regaño, Iván Algo así de eso No, todo... Todo pues... ¿Todo tiene su momento? Su moda y todo eso La moda, sí La moda Yo de la otra vez también vía El rancherito Este... ¿Traías las uñas? Van a entrar aquí Hace tiempo Van a... Van a entrar al meteo No, 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 no... No, 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 no...